Una actriz estará en dos canales de televisión. Toda la historia te la cuento a continuación. Iniciamos. Bienvenidos a la información del mundo de las telenovelas y las series. Siempre es un placer estar en este espacio contigo. Y bueno, el día de hoy arrancamos con la información de las telenovelas y las series con la serie El Varón de Telemundo. Le cuento que esta serie de televisión que pronto estrenará esa cadena, pues estará, al parecer se va a estrenar el 29 de enero. Así se había anunciado como en mi platillo. Pero El Varón comenzará a transmitirse finalmente el miércoles 30. Miércoles 30 a las 10 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, se podrá ver El Varón. Y bueno, pues esta serie que protagoniza María Elisa Camargo y que también habla del narcotráfico, habla de este tipo de temas, solamente ubicado en los años 70. Cambiando completamente de tema, te cuento que una de las nuevas series que estamos esperando todos es la serie de Alejandra Guzmán. La serie arranca este próximo lunes, arranca este lunes ya, así que para quienes la quieran ver a través de imagen televisión. El horario será a partir de las 21.30 horas y bueno, esta serie de televisión se puede ver por el Canal 3 en gran parte de la República Mexicana. También creo que se puede ver por internet, tiene su propia plataforma. Y según lo que se comenta, en varias ocasiones Alejandra Guzmán llegó a las grabaciones para supervisar los detalles de las escenas y hasta el vestuario. Por supuesto, involucrándose por completo en lo que es la producción de esta gran serie que está haciendo pues con mucha expectativa. La verdad es que esperamos que valga mucho la pena y veremos qué tan fuerte, qué tan intensa va a estar. Hace algunos días, Kenny, la de los Eléctricos, declaró porque ya va a aparecer en la serie, porque fue quien le brindó la primera oportunidad laboral a Alejandra Guzmán. Y ella comentó que la mamá, o sea, doña Silvia Pinal, pensaba que ella le vendía la droga a Alejandra. Recordemos que la drogadicción de Alejandra, pues duró muchos años, décadas. Difícil tema. Vamos a cambiar de tema porque Por Amar Sin Ley, segunda temporada, tendrá varias sorpresas. Entre ellas, que el amor de Altair Jarabo se va a dividir entre José María Torre, ese actor mexicano que ya apareció en la segunda temporada, y Mark Clotet. Mark Clotet es un español. Y bueno, pues a partir del mes de marzo podremos ver este triángulo amoroso de Por Amar Sin Ley en la segunda temporada a través de las estrellas. La serie o programa unitario que está a punto de regresar a grabar es Vecinos. Bueno, afortunadamente ahora sí tendrán al bipolar, a Darío Rimpol, quien regresará a dicho programa, que la verdad está súper bien, porque siempre que se va un integrante como que, uy, no sé, se le pierde un poco el interés. Pero bueno, Vecinos va a regresar, el elenco de la serie de comedia regresará pronto a los foros de grabación para realizar nuevos capítulos. Aunque el año pasado se grabó una temporada que aún no sale al aire. La producción a cargo de Elías Solorio trabajará varias semanas en más episodios, según se ha revelado, a través de Vida y Milagros. Y al parecer ahora el regreso del elenco es de Darío Rimpol, quien interpreta a Luis. También podremos ver a Maydín Villanueva, Eduardo España, César Bono, que bueno, César está grabando en Telemundo. Yo no sé si él también va a estar. Pues veremos qué tal, porque César Bono va a ser el papá de Betty en la versión de Telemundo. De hecho, ayer se acuerdan que pusimos las imágenes de gran parte del elenco y César Bono está ahí. Yo he visto algunas historias de Instagram de algunos de los actores y ahí está grabando. Así que, quién sabe, se le darán permiso o ahora es él el que no va a estar en esta nueva temporada de vecinos. Hablando de Betty en Nueva York, ya hay fecha de estreno. Para todos los que me preguntaban a través de las redes sociales, ya tenemos la fecha de estreno. Y pues será esta historia de Telemundo, protagonizada por Eliefer Torres y Erick Elias. Se va a transmitir a partir del miércoles 6 de febrero. Ahora a Telemundo le está dando por estrenar los miércoles, ya no los martes. Porque se acuerdan que siempre se ha estrenado el martes en Telemundo. Y bueno, pues será a las 9 de la noche, hora del este. Si no me equivoco, esta serie estará en lugar de Jugar con Fuego, que es una serie muy corta. Y pues en su lugar va a entrar Betty en Nueva York. Veremos qué tal. Y bueno, también participaron Díaz, participan otros actores. Así que ya lo tienen ahí anotado. Miércoles 6 de febrero, 9 de la noche, Betty en Nueva York. Hemos hablado mucho de este proyecto porque ha habido muchas imágenes, porque están haciendo mucha promoción, porque está muy intenso el tema, ¿no? Está como muy, muy calientito. Así que Betty en Nueva York, a partir de este 6 de febrero en la pantalla de Telemundo, hay que estar pendiente. Continuando con la pantalla de Telemundo, y casi todas las noticias fueron de esa cadena. Estaba dando mucho de qué hablar. Les podemos confirmar que, ya lo habíamos dicho también hace algunos días, pero reconfirmar que habrá esta segunda temporada de La Doña de Araceli Arámbula. Araceli, pues ya se está preparando para protagonizar la segunda parte de esta historia, que quedó inconclusa, sobre todo su personaje de Altagracia, que quedó ahí como pendiente. Y ahora, pues, les podemos confirmar que una de las actrices que se une al elenco, y que será la villana, que yo digo también Altagracia es villana, pero bueno. Y Tati Cantoral. Y Tati Cantoral va a estar en Telemundo. Fíjense nada más, ahora sí que las cosas se han acomodado, porque, pues, estaríamos viéndola este año, la vamos a estar viendo en Televista, en la serie de Silvia Pinal Frente a Ti, donde es la protagonista, y también la vamos a ver en Telemundo como la gran villana de La Doña. Yo creo que eso pinta bien, o sea, me parece interesante. Creo que están reuniendo un elenco interesante. También ya habíamos dicho que va a estar don Erick del Castillo. Y ahora les podemos confirmar que va a estar Itati Cantoral. Que, por cierto, antes de iniciar grabación de La Doña, va a estar haciendo una pequeña gira de la obra Atracción Fatal. Va a ser La Doña a partir de marzo, inicia grabaciones. Y en el mes de enero y febrero, en este mes y el siguiente, van a estar haciendo unas fechas de atracción fatal. Está puesta en escena, basada obviamente en la película, que fue un suceso hace algunos años. Y que ahora protagoniza en México Fabiola Guajardo, Juan Diego Covarrubias y también, por supuesto, Itati Cantoral. En el caso de la ciudad en la que yo estoy, que es Ciudad Juárez, viene Itati. Tengo todo planeado para verla. Y ya les comentaré, ya les platicaré cuando vaya a ver la obra de teatro, que sí le tengo ganas. Porque es una producción de Ortiz de Pinedo. Y Ortiz de Pinedo, la verdad, es que siempre invierte muy bien a sus producciones y sus hijos también. Entonces es interesante. Dicen que está muy padre. Y bueno, vamos a verla. Por supuesto, ahora que venga Atracción Fatal. Pero, les repito, Itati Cantoral, a partir de marzo, se pondrá intensa. Y yo creo que una villana, wow, ¿no? Está padre verla de regreso. Porque, bueno, ha hecho Amores con Trampa. Ha hecho lo que fue Sexo Débil. Y hasta que el dinero no se pare, fueron telenovelas donde ella fue la protagonista. Y luego la de Silvia Pinal. Ella era la protagonista, no era la villana. Es el regreso a las villanas. Y ahí pueden hacerse cosas verdaderamente memorables. porque esta Itati es intensa. Y, ¿qué haces besando a la maldita lisiada? Bueno, obviamente vamos a ver qué pasa. Así que, bueno, pues ahora todos los seguidores de Itati Cantoral ya está confirmada para la doña. Y, bueno, como siempre, gracias. Gracias por estar suscrito. O si no estás suscrito, mira, te cuento. Esta es una comunidad que hablamos de telenovelas y series. Así que, si te interesa el tema, dale a suscribir. Pero no solamente eso. Le puedes dar clic en la campanita que está apareciendo ahí en tu dispositivo, en tu iPad, en tu celular, en tu computadora. Dale clic en la campanita. Y así te avisará que hay nuevo video. Que tenemos nuevo video en los canales. Así que, será interesante. Hazlo. Créeme, no te vas a arrepentir. Todos los días subimos información. Y nos vemos en el siguiente video, por supuesto, como siempre, con mucha información del mundo del espectáculo. Hasta mañana. Pasa bonito sábado. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!